de la noticia político-judicial de este día, Cata. Así es, Alejandra, muy buenas noches para usted y para todos los usuarios de Sala de Prensa. Pues sin duda es una de las noticias que se ha venido desarrollando a lo largo de esta semana y de la semana anterior y tiene que ver justamente con toda esa investigación que se viene adelantando en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, que hoy tiene otra consecuencia, por decirlo así, y es esa petición que hace la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue si efectivamente hubo o no delitos en torno a la financiación de esa campaña presidencial. Y eso tuvo que ver, es decir, la consecuencia o la causa de eso fueron las declaraciones que escuchamos gracias a la revista Semana, que fue la que filtra el interrogatorio en el que él prácticamente dice mi papá sí sabía de estos dineros. Así es, Alejandra. Estas declaraciones se dan el 12 de agosto de este año, recordemos, cuando Nicolás Petro fue capturado por esos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Es allí cuando decide empezar a hacer esa colaboración que todo el país conoció con la justicia, en donde él hizo estas afirmaciones que ya el país conoce el día de hoy y por las cuales se hace esta petición de la Fiscalía. Algunas personas se preguntan, pero ¿por qué si se tenía conocimiento de estos hechos desde el 2 de agosto hasta ahora se hace esta solicitud a la Comisión de Acusaciones? Porque recordemos que venían en el trámite de una negociación, una negociación que al día de hoy fue fallida. Sí, señor. Bueno, vamos a analizar las implicaciones de este giro judicial que toma este proceso y por eso le damos la bienvenida a nuestros invitados. Quiero empezar por darle la bienvenida a Juan Faculner, quien es analista político y docente de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos en sala de prensa. Alejandra, Catalina, un fuerte saludo para ustedes y siempre un placer atender esta invitación para el análisis. De la misma manera, le damos la bienvenida a Santiago Tres Palacios, quien es abogado penalista. Catalina, Alejandra, Juan, muy buenas noches para todos. Un placer, como siempre, estar aquí en este programa. Mira, y le decía a Cata de las implicaciones, porque hay que ver cuáles, es decir, qué procede después, qué tanto se puede o no vincular dentro del proceso también esa investigación al presidente Gustavo Petro en el proceso de su campaña, qué tanto funciona o no funciona dentro de la investigación y el proceso esas declaraciones que entrega Nicolás Petro en medio de la audiencia, ¿no? Así es, y también qué tanto puede llegar a funcionar la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Recordemos que, pues, este ha sido una célula legislativa que ha quedado un poco en entredicho o en polémica prácticamente desde el proceso 8000, cuando se archiva el proceso contra el expresidente Ernesto Samper, recordemos por todo este escándalo de los narcocassettes. Y mucha gente es un poco escéptica frente a ese trabajo que puede hacer la comisión de acusaciones ante una eventual investigación que se abra contra el presidente Gustavo Petro. Y es esa pregunta a la que le extendemos inicialmente a Santiago de Tres Palacios. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a proceder? Digamos que en términos normales esto debe ser conocido por la comisión de acusaciones de la Cámara y la comisión de acusaciones de la Cámara debe decidir si abre una investigación formal con base en esto o si por el contrario no la abre. En mi opinión jurídica y siendo muy respetuoso de todas las opiniones en contrario que he podido ver en las redes sociales, considero que la comisión de investigaciones y acusaciones de la Cámara de Representantes debe abstenerse de abrir una investigación por esta compulsa de copias, pues es evidente que el fiscal habría extralimitado sus funciones al preguntarle a Nicolás por hechos que no podía preguntarle, pues recordemos que la fiscalía no puede investigar los hechos relacionados con el señor presidente de la República inclusive de antes de que este fuere presidente. Es por ello que yo considero que la fiscalía se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, contravino postulados constitucionales y por lo tanto al estar este medio de prueba viciado no se debería poder abrir una investigación con base en un medio de prueba ilegal. Voy a preguntarle a nuestro analista político, profesor Juan, ¿qué alcance político puede tener toda esta indagación o esta petición que el día de hoy se conoce por parte de la fiscalía? ¿De alguna manera puede ser una forma de ahora en adelante de presionar al presidente Gustavo Petro en medio de todos esos proyectos que cursan hoy en el Congreso de la República? Pues bien, efectivamente esto tiene un impacto político para el presidente de la República porque afecta directamente su reputación y pone en entredicho la gobernanza y el trámite en el legislativo de las principales reformas. Recordemos que esto ya lo ha afectado con anteriores escándalos con ese ruido que se viene gestando en torno a ingreso presuntamente de recursos que se vienen dando en torno a que haya ingresado a la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro recursos indebidos y que se hayan superado los topes. Entonces yo sí creo que acá hay un impacto político pero lo importante también para resaltar es que la fiscalía compulsa estas copias para que se determine algún grado de responsabilidad no sólo al presidente en la sala de acusaciones de la Cámara de Representantes sino también se hace al Consejo Nacional Electoral para poder determinar si hay algún delito una infracción electoral o la Corte Suprema de Justicia es decir si tiene que haber una investigación y un grado de responsabilidad en cualquiera de los niveles y siento que la fiscalía cuando obtiene esta información corre el traslado respectivo y ya serán las diferentes entidades la que determinen cómo avanzan estas investigaciones por todo lo demás si hay un impacto político hay un impacto en la gobernabilidad del presidente y esto sí lo afecta profundamente mire más temprano Catalina Vargas justamente adelantó nos organizó como todo el informe de las implicaciones de este proceso usted consultó Catalina varios curistas que le decían bueno esta declaración de Nicolás Petro de qué manera puede ser utilizado y lo otro hablaba también de las injerencias políticas con quién conversó Catalina y qué le dijeron bueno justamente en la primera edición de Noticias Caracol conversamos con un experto constitucionalista Juan Manuel Charri y también con el ex fiscal y ex procurador Alfonso Gómez Méndez quienes explicaban que específicamente este interrogatorio que se conoció por parte de la revista Semana del interrogatorio Nicolás Petro no puede ser usado como prueba como elemento material probatorio como se dice en derecho penal pero sí se puede usar como un indicio como un punto de partida para empezar a investigar un hecho que eventualmente puede ser o no un delito pero si le parece escuchemos qué es lo que dice el doctor Alfonso Gómez Méndez precisión uno que en verdad la fiscalía no tiene facultad para investigar al presidente de la república eso es claro pero el investigador puede tomar elementos para por otras vías por otras vías corroborar lo que corroborar o no lo que pudo pasar pues es probable que haya ese juego político entre el presidente y sus jueces en este caso en el caso del presidente San Persi habló de que hubo personas que recibieron pues qué sé yo dádivas del gobierno eso no estuvo tan plenamente establecido pero lo que está mal Catarina es el sistema mientras tengamos este sistema en este y en ningún caso no se va a llegar a la verdad ahí están entonces las declaraciones del exfiscal quiero ahora compartirles para preguntarle también a nuestros analistas el trino que o la publicación mejor que hizo en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro en respuesta a esta situación judicial que se le que tiene que enfrentar dice entonces si señor el Gustavo Petro el presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente el fiscal general compulsa copias contra mí basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución dado que yo soy un aforado como senador en ese entonces y como presidente ahora de manera aberrante una revista pública el interrogatorio de mi hijo cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados y de manera más aberrante aún en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Uclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas ni al interrogador de la fiscalía ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento para ver si ese acto la manifestación de la P en Barranquilla estaba cobijado por la ley de financiación de campañas aquí hay varias cosas que hay que desglosar y que es válido ponerlo sobre la mesa abogado Tres Palacios comencemos Catalina si le parece por ejemplo esta parte cuando dice el presidente Gustavo Petro la ley de manera aberrante una revista pública el interrogatorio de mi hijo cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados ¿qué opina al respecto? No, yo ahí estoy en desacuerdo con el señor presidente de la república los medios de comunicación no tienen esa reserva si al medio de comunicación le llega esa información la publica y eso lo haría el medio de comunicación de la revista Semana lo haría Caracol lo haría RCE en el tiempo considero yo que es una información como lo estamos viendo evidentemente de alto interés periodístico y se puede divulgar quien violó la reserva extralimitando sus funciones e incumpliendo todas las normas que le son aplicables fue la Fiscalía General de la Nación que era la única que custodiaba esos videos es muy importante aclararle a la opinión que esos videos no se le entregan a Nicolás ni al abogado ni al procurador esos videos únicamente los custodia la Fiscalía General de la Nación y por lo tanto fue esta entidad la que los entregó indebidamente y es en esa entidad en donde se debe indagar quien fue el que los filtró porque sería quien comete esta vulneración pero de ningún modo muy respetuosamente considero yo puede judicializarse o puede ponerse en entredicho la labor del medio de comunicación que los divulgó que en últimas está cumpliendo con sus deberes es la Fiscalía quien debía custodiar este material y no podía filtrárselo a ningún medio de comunicación Doctor mire que el presidente también en su trino hace referencia al tema de ser aforado constitucional él dice que no era legal o no era permitido que el interrogador de la Fiscalía hiciera preguntas sobre él teniendo en cuenta que él tiene una especie de protección él es un aforado constitucional y para ese entonces era senador ¿usted está de acuerdo con esto? Claro no importa que en ese entonces fuera senador al presidente de la República sea investigado por hechos anteriores a su mandato o hechos durante su mandato únicamente los puede investigar la Comisión de Acusaciones de la Cámara es decir mientras él sea presidente el fuero presidencial subsume el fuero congresional pero para que la audiencia nos comprenda al presidente de la República de Colombia únicamente lo pueden investigar en materia criminal la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes y es ahí en donde yo tengo un punto de discrepancia con el maestro Alfonso Gómez Méndez que ustedes hace un momento traían y también con la opinión de mi apreciado contertulio del doctor Juan resulta que una cosa distinta es si Nicolás voluntariamente y espontáneamente hubiere involucrado a su papá en ese caso si debía la fiscalía compulsar las copias pero para quienes hemos visto el interrogatorio que se ha filtrado es evidente que es la fiscalía la que una y otra vez le pregunta por conductas relacionadas con el señor presidente esas preguntas puntuales son contrarias a lo que establece el fuero constitucional y son preguntas que el fiscal la realizó en una franca controversia con sus funciones y por tanto las respuestas presentadas a esas preguntas no gozan de ninguna validez y por lo tanto no se podía hacer una compulsa de copias con base en lo que era ilegal y aquí es muy importante recordar que con base en el artículo 29 de nuestra constitución política y de los mandatos además de los instrumentos internacionales las pruebas que sean obtenidas con vulneración del debido proceso son ilegales pero también lo son aquellas que solo puedan explicarse en razón de ellas y por lo tanto haría mal la comisión de acusaciones de la cámara si abriere una noticia criminal si abriere un procedimiento penal ante su comisión en lo que evidentemente fue una extralimitación de funciones por parte de la fiscalía estaría yo de acuerdo con el doctor Juano con el maestro Alfonso Gómez Méndez si la opinión de este ciudadano hubiera brotado de manera espontánea y no si fuese la fiscalía la que capturó esa información a través de preguntas cazando si había algún dato relevante además debe analizarse el momento en el que se divulga que muestra claramente que se debe a una retaliación de la fiscalía general de la nación cuando se le cae su proceso de negociación con Nicolás Petro como quien dice una retaliación o una venganza entre comillas judicial por no haberse seguido con el trámite que la fiscalía esperaba yo considero muy respetuosamente que aquí se vulneraron múltiples garantías y que no debe avanzarse en la comisión de acusaciones con base en una información que vulneró el debido proceso constitucional tres palacios doctor juan por supuesto no se trata de un debate pero creo que es válido que el doctor juan también nos exponga su punto de vista sobre este tema particular que nos está hablando el doctor tres palacios hubo la limitación de las funciones o la vulneración por ejemplo del caso de los derechos de Nicolás Petro pues aquí lo que nosotros hemos visto es una efectivamente una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el hijo del Presidente de la República y dentro de las preguntas evidentemente se encuentra en algún momento algún cuestionamiento que se pueda hacer de dónde provienen los recursos se busca también el tema de la campaña sale a flor digamos el tema del Presidente de la República efectivamente la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia para investigar al Presidente pero lo que sí tiene la obligación es que si lleva a conocer de algún hecho que pueda desembocar en un grado de responsabilidad ya sea de un juicio político penal electoral pues tiene que darlo a conocer yo creo que esa compulsa de copias tenía que hacerse efectivamente seguramente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esos documentos no podría abrir formalmente una investigación contra el Presidente de la República pero lo que sí puede es abrir una nueva investigación con base en los hechos que se conocieron entonces aquí resulta muy difícil sacar o encontrar un límite entre la investigación que se está haciendo de Nicolás Petro cuando se le pregunta por temas de financiamiento de la campaña enriquecimiento ilícito y demás pues salen a flote esta información y es importante que la Fiscalía actúe y a mí lo que me preocupa es que el Presidente de la República en un trino del 6 de agosto decía que iba a respetar las instituciones a la justicia y a todos los actores que investigaran de una u otra manera todos estos delitos o todo este ruido que se ha generado alrededor del financiamiento de su campaña pero ahora aparece descalificando a los medios de comunicación y alegando o atentando de alguna manera contra entidades que conforman la vida democrática como es la Fiscalía General de la Nación cuando se atreve a acusarla cuando se atreve a deslegitimarla entonces a mí eso sí me genera muchísima preocupación por lo demás recordemos la responsabilidad de Nicolás Petro recordemos lo que él mismo nos ha dicho y que se ha conocido en la opinión pública sobre todos estos hechos de que el Presidente de la República entonces candidato sí conocía sobre ingresos de recursos de financiación que pudieron haber superado los topes de la campaña o que presuntamente pudieron venir de unos sectores que son altamente cuestionados y es que él hace énfasis particularmente en Euclides Torres que efectivamente participó en todas las campañas en todos en todos los eventos de la campaña que se llevaron en el Atlántico y donde el mismo Nicolás Petro dice que si no pagó el 100% de las actividades por lo menos en todas las actividades hubo participación económica de él entonces yo creo que hay que prestarle mucho rigor creo que el Presidente de la República lo que nos está invitando es a preocuparnos en las formas y no en el fondo que es lo verdaderamente preocupante insisto el Consejo Nacional Electoral la Corte Suprema de Justicia o la misma Comisión de Acusaciones cada una desde sus competencias y desde sus facultades determinará si esto da pie o no para iniciar las investigaciones pertinentes yo quisiera que volviéramos al trino para terminar de analizar los digamos dos cúlpicos más uno del índole político que ya lo mencionara usted y el otro es este él hablaba en el trino dice en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña en el que a propósito hay que decir participó el Presidente Gustavo Petro con la gran P que pusieron en la Plaza de la Paz de Barranquilla en un acto que ya les cuento la fecha fue el 11 de septiembre del 2021 ese es el acto en cuestión él dice que fue cinco meses antes de comenzar la campaña es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas ¿qué opina al respecto abogado Tres Palacios? Sí en estricto sentido no se encontraba aún en la campaña presidencial la campaña presidencial comenzó meses después y por lo tanto digamos que el comentario aunque algo técnico tiene su razón de ser sin embargo se discute allí y creo que ese es un tema ya que hay que tomar con filigrana jurídica si no se encontraba ya dentro del término de la campaña previa que él tuvo en la que se enfrentaba contra Francia es decir en la elección al interior del movimiento político pero en mi opinión digamos que la relevancia penal del comportamiento se daría es en la campaña presidencial que es cuando hay una reglamentación completa de las campañas porque en estas precampañas no ha existido todavía una reglamentación integral por parte ni del legislador ni de las autoridades administrativas pero me parece a mí que ese es un punto ya muy técnico y creo que el énfasis sin participar yo obviamente de la estrategia defensiva del señor presidente el énfasis tiene que hacerse en que no podía la fiscalía realizar esos cuestionamientos doctor pero entonces en qué estadio procesal quedaría la investigación contra el señor Nicolás Pedro porque recordemos que esto va muy entrelazado digamos con lo que ha pasado en medio de la judicialización del hijo mayor del presidente por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos porque supuestamente recibió esa plata para que ingresara a la campaña si el señor presidente dice que esas reuniones y eso fue antes de la campaña en teoría tampoco habría delito para el señor Nicolás digamos que respecto a ese evento no habría una conducta delictiva Nicolás pero recordemos que Nicolás está enfrentando muchos hechos unos dicen que le entregaron directamente el dinero a él es que si ustedes notan ese hecho tal cual del gran evento de la P es un evento que nada tenía que ver con Nicolás y que va dirigido directamente es a la campaña del presidente Petro sin embargo el momento procesal del proceso de Nicolás no tiene nada que ver con lo que ocurra en la comisión de acusaciones e investigaciones de la cámara en este momento ya la fiscalía ha entregado el escrito de acusación este asunto deberá ser conocido por un juez penal del circuito especializado de Barranquilla se hará la audiencia de acusación se hará la audiencia preparatoria y se hará el juicio oral y también hemos conocido que han entregado poder a una firma de abogados para elevar este asunto ante la comisión interamericana de derechos humanos digamos que eso va a tener varios matices es muy posible que en los próximos meses hayan más noticias alrededor de esto pero por ahora debemos afirmar que el proceso judicial en contra del hijo del señor presidente no sufre alteración alguna con ninguna de estas noticias ni con la filtración de esta información información que además como es apenas obvio no se puede utilizar en contra de Nicolás dentro del proceso en su contra listo bueno el mensaje que vamos a compartir desde ya para darle una mirada política al tema para ir con el doctor Juanes termina en su publicación diciendo completo hace ocho años de investigación permanente sobre mí por las fiscalías que han buscado encarcelarme solo para impedir que el progresismo bajo mi dirección gobierne el país y a eso le sumo una declaración que entregó también en las últimas horas el presidente Gustavo Petro que se pronunció en el Tambo Cauca dice hay una intención de algunos sectores para darle un golpe a su gobierno abro comillas no es carreta y advierte abro comillas una vez más hay que estar listos doctor Juan bueno pues aquí lo que me parece a mí es que hay que evaluar varios elementos el primero es que efectivamente digamos en torno a esta investigación se cuestionan varios elementos yo quiero hacer claridad sobre el tema de Euclides Torres porque es que siento que el presidente nos está trasladando a un evento puntual pero lo que se está cuestionando son todos los eventos que se llevaron a cabo en campaña y que fueron y ahí fue donde ingresaron esos recursos donde hubo la participación de este contratista en el Atlántico y donde se está generando mucho ruido incluso incluso Nicolás Petro asegura que hubo un encuentro en Italia entre el presidente y este contratista en el cual se ventilaron como los intereses que se tenían en torno al gobierno que podría gestarse en esa segunda vuelta presidencial lo otro que también hay que entrar a determinar es la conveniencia para esta investigación en torno a que podemos esclarecer varios frentes el primero que tiene que ver con esa transparencia y esa promesa o ese valor de cambio que nos que nos vendieron en todo estos en todo el en todo el proceso y la contienda electoral donde nos dijeron que se iban a apartar de estas actividades politiqueras y demás pero pues resultan por lo menos haciéndolas y toda esta situación pues nos lleva mucho a cuestionar si efectivamente ese era el cambio que nos prometieron porque tantos problemas tantos escándalos que ha enfrentado el presidente de la república no solo con su hijo sino con otras presuntas financiamiento de campaña y todo creo que le ha hecho mucho daño a la institucionalidad yo insisto que aquí lo mejor que puede pasar es que se haga transparencia sobre lo que pasó en la campaña del presidente de la república y las responsabilidades que pudo tener Nicolás Petro yo entiendo que son investigaciones e instancias diferentes pero al final del ejercicio lo que nos va a permitir a nosotros es tener mayor claridad sobre la situación jurídica política que está afrentando no solo el gobierno nacional sino también la familia del presidente de la república los trinos y las comunicaciones del presidente me parecen preocupantes me parecen alarmantes cierto que está estigmatizando a los medios de comunicación y atentar contra entidades que están haciendo su trabajo y su investigación pues también le hace mucho daño a la institucionalidad o sea que eso a lo que usted le llama transparencia es a lo que le está llamando el presidente Gustavo Petro persecución es que yo creo que aquí hay una cosa y es que que funcionen las instituciones democráticas en ningún momento se debe entender como una persecución política contra el presidente político contra el presidente de la república o contra el proyecto político que él representa y sus militantes que funcionen las instituciones democráticas es todo lo contrario eso fortalece la gobernabilidad y ayuda muchísimo a que el país funcione y avance entonces no puede ser que el presidente de la república diga que hay una persecución política por parte de la fiscalía o por parte de la procuraduría o por parte del congreso por todos digamos toda la estructura institucional cuando hacen su trabajo y es que su trabajo es investigar indagar dar a conocer a la opinión pública lo que pudo haber pasado en campaña y que pudo haber permeado o que pudo haber de alguna manera afectado el normal desarrollo y de acá tienen que haber responsabilidades del orden electoral del orden penal y del orden político entonces a mí sí me parece muy importante que el presidente respete a las instituciones y deje esa paranoia de persecución política porque las instituciones están funcionando es todo lo contrario y el presidente se comprometió y es su deber constitucional y legal dejar funcionar todas las instituciones así sea para investigar su proyecto político porque es que así funciona la democracia entonces a mí me parece que lo que el presidente está llamando como persecución política no es otra cosa que el funcionamiento de las instituciones democráticas quiero devolverme un poco con algo que acaba de decir el doctor Santiago Tres Palacios y es todo este tema del envío del proceso o esa petición que se le hace por parte de la defensa de Nicolás Petro a la CIDH también ocurre el día de hoy otro hecho y es que la defensa del presidente Gustavo Petro es decir el doctor Pava envía también una solicitud para tomar una declaración extrajudicial a Nicolás Petro para que de algún modo explique por qué se dan estas afirmaciones a la fiscalía porque él habla de esa presunta financiación y que su papá conocía del ingreso de esos dineros doctor Tres Palacios ¿qué significa esto? ¿qué significa tomar una declaración extrajudicial? ¿cómo de alguna manera la defensa del presidente Gustavo Petro va a usar esa declaración para una eventual defensa ante la comisión de acusaciones? Sí digamos que las defensas estamos autorizadas en el marco de los procesos para buscar testimonios que sirvan digamos a sustentar las tesis o teorías del caso seguramente previendo que la comisión de acusaciones sí inicie el proceso se recibirá un interrogatorio del señor Nicolás una declaración jurada ante notario o también puede ser una entrevista realizada por un investigador privado para que aclare el contexto de las afirmaciones que dio cómo fue que dio esta información a qué se refería con uno u otro dato y esto es una estrategia defensiva sobre la que esperaremos cuál es el uso que le darán pero eso es digamos de cara a que se continúe dentro de la comisión de acusaciones las investigaciones sobre estos hechos de alguna manera si está permitido es decir es un testimonio es una declaración que está tomando la misma defensa no debería tomarlo un juez imparcial en este caso los representantes investigadores ante una eventual situación de una investigación no lo que pasa es que en un proceso judicial pueden realizar entrevistas tanto la fiscalía como la defensa como vimos la fiscalía ya realizó un interrogatorio en una entrevista a esta persona entonces en virtud del principio de igualdad de armas la defensa también puede solicitar y tener esta entrevista ahora esa versión que de Nicolás solo tendrá efectos judiciales cuando se practique ante un funcionario competente por lo tanto y con el lleno de las garantías entonces todos estamos autorizados a ir reuniendo las versiones esto no quiere decir que ya sean prueba pero que más adelante si se podrán practicar de acuerdo a los al trámite que se siga digamos que si se hace a través de la comisión de investigaciones será ya un comisionado de esta investigación quien llame a Nicolás a declarar y la defensa podrá utilizar las versiones previas de Nicolás para contradecirlo para mostrar sus contradicciones y lo mismo podrá hacer quien esté adelantando la investigación digamos que es una labor completamente normal es de hecho un derecho recordemos que el artículo 29 de la constitución política establece que tenemos el derecho a conocer las pruebas que se presentan en nuestra contra y aportar las pruebas a nuestro favor y esto se materializa en los procesos ordinarios en que si la fiscalía puede realizar entrevistas pues la defensa también puede hacer un caso que avanza que se viene el juicio contra Nicolás Petro que se espera que esa declaración se tome la última semana de octubre esperar también hay un plazo aproximadamente de 30 días que tiene la comisión de acusaciones para determinar qué va a hacer con estos elementos específicamente el interrogatorio si lo acepta si designan nuevos representantes o lo adjunta las investigaciones que ya tiene contra el presidente por lo pronto es el análisis que realizamos de este caso judicial de Nicolás Petro que vincula la campaña de su padre el presidente Gustavo Petro la campaña Petro Presidente y en medio de ese cuestionado ingreso o presunto ingreso de dineros ilegales a esa campaña le agradecemos al abogado Santiago Tres Palacios por acompañarnos aquí en sala de prensa Catalina y Alejandra un gusto de verdad poder estar aquí compartiendo con ustedes y al doctor Juan también por sus muy valiosos aportes al doctor Juan Falconer también gracias por estar con nosotros en sala de prensa Alejandra Catalina un placer y al doctor Tres Palacios también un fuerte abrazo siempre un placer muchas gracias con esto finalizamos dándole despidiendo también a todos los usuarios que tengan todos una muy feliz noche que descanse chau 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 chau